Porque lo que hemos visto es que esta medida, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha traído? Pues ha traído un planteamiento del conflicto, de nuevo, de una forma muy brutal. Un conflicto que efectivamente siempre ha estado latente, pero no como está ahora mismo. No sin haber visto estas imágenes que hemos visto, que son absolutamente infames, de los presos saliendo innecesariamente, no tenían que haber salido a la calle, al menos de esta manera, porque si quieres hacer un gesto de este tipo, porque piensas que efectivamente se va a solventar el problema de Cataluña, que yo entiendo que no se va a solventar de alguna manera, bueno, pues no sé, lo podrías haber hecho con el tercer grado, el segundo grado mejorado, siempre hay muchas fórmulas y no esta cuestión de los nueve presos saliendo a la calle y todos diciendo hemos ganado, el Estado se ha tenido que arrodillar, o sea, es un planteamiento de unas consecuencias absolutamente lamentables. Es una fotografía, la fotografía de la infamia. ¿Usted cree que Pedro Sánchez ha abierto la caja de Pandora? Que a partir de ahora no sabemos lo que vamos a hacer en España. Yo creo que él, no sé, tiendo a pensar que esto lo hace porque, bueno, lo hace porque tiene que tener los votos de Esquerra Republicana para sacar los presupuestos adelante y para tener dos años de tranquilidad, entre comillas, para tener dos años de legislatura asegurados. Pero también quiero pensar que, no sé, que de alguna manera piensa que igual es que puede solventar el problema. Cuando lo que vemos, y el gobierno ya se ha dado cuenta, cuando han visto a los presos saliendo y diciendo las cosas que han dicho, ya se han dado cuenta de que verdaderamente lo que han hecho ha sido meter la pata. Porque este asunto se ha puesto ahora de una forma embravecida, otra vez en primera plana. Y eso no tenía que haber sucedido así.